¿Estás buscando mascarillas desechables al mejor precio? Pues escucha bien esta oferta. Al comprar a través del enlace que te dejamos en la descripción de este vídeo puedes conseguir 100 mascarillas desechables faciales en color negro por sólo 6 euros con 40 céntimos. Si te interesa la oferta sigue viendo el vídeo. De lo contrario, si no te interesa ver esta oferta, te mandamos un saludo. Hola, mi nombre es Carlos y os doy la bienvenida al canal. ¿Buscas una buena oferta en mascarillas desechables y que sean de color negro? Pues hoy te queremos enseñar una oferta que no podrás rechazar. Así es, aquí tienes una amplia gama en colores de mascarillas desechables quirúrgicas en 5 colores diferentes. Y seguro que la que más te gustará es la mascarilla negra. ¿Verdad? Pues no sé si ya lo sabías, pero en Aliexpress encuentras lo que buscas y siempre al mejor precio. Así es, además de ofrecerte marcas de gran calidad tienen preparado para ti montones de descuentos. ¿Sabías que puedes comprar 100 mascarillas desechables faciales en el color que más te guste? ¿Y además por solo por 6 euros con 40 céntimos? No, además te las entregan en casa en solo 10 días. ¿Crees que puedes encontrar fuera de Aliexpress un mejor precio? Pues, creo que no. Así que si te interesa comprar estas mascarillas y ahorrarte dinero. En la descripción de este vídeo os dejamos el enlace directo de compra de este producto. Y recuerda que al comprar este producto a través del enlace que te damos obtienes un cupón descuento automáticamente para canjear en tu compra. ¿Se puede pedir más? Creo que no. Un saludo. Y cuidaros mucho, que hay mucho pirata suelto. Gracias. 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 Gracias.